Hay cosas que nunca se olvidan, momentos que marcan tu vida Es imposible arrancarte de mi mente, no me importa lo que diga la gente En mi corazón siempre estarás presente Dime como yo puedo olvidarte, si lo único que hago es recordarte Dime como yo puedo olvidarte, si lo único que hago es recordarte Dime como yo, oh, 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 oh Pero dime como puedo olvidarte, la luz saben a chocolate Como arañía, para nuestro amor se vencerá bien aparte Pero la vida continúa, de alegría y amargura Recuerdo cuando tú me besabas y me llevabas hasta la luna Te hablo plano como tú, ninguna, difícil de olvidar Y esos besos tan tiernos, tan dulces, baby, me ponían mal Te hablo plano como tú, ninguna, difícil de olvidar Y esos besos de caramelo, baby Dime como yo, oh, 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 Como yo Un marido de frío, el tiempo se detiene Yo veo todas tus fotos, pero no me conviene Vuelven los recuerdos a llenar mi memoria Momentos vividos y se repite la historia La lluvia cayendo, mi mente se ve en blanco Cuando me hablan, me escucho y siento que me tranco No entiendo por qué dicen que el amor es ilusión Tú me sacas de cuerpo y yo te llamo y te busco Dime cómo yo puedo olvidarte Si lo único que hago es recordarte Dime cómo yo puedo olvidarte Si lo único que hago es recordarte Dime cómo yo Oh, 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 oh La baby, la baby, la nena Jumbo, jumbo Jumbo, jumbo Bella Gigi, Farro Gigi